Buenas tardes profesor, compañeros, hoy día les hablaré sobre la radiografía industrial. Principio físico de funcionamiento. El principio físico en el que se basa la radiografía es la interacción entre la materia y la radiación electromagnética, siendo esta última de una longitud de onda muy corta y de alta energía. Durante la exposición radiográfica, la energía de los rayos X o gamma es absorbida o atenuada al atravesar un material. Esta atenuación en función de la densidad, espector y configuración del material es inspeccionado. La radiación ionizante que atraviesa el objeto puede registrarse por medio de la impresión de una placa o de un papel fotosensible, el cual debe ser procesado para obtener la imagen del área inspeccionada. Antecedente histórico. El artífice principal de esta técnica fue el físico Wilhelm Conrad Royer, mientras estudiaba el poder de penetración de los rayos católicos. Royer experimentó hasta descubrir que estos podían atravesar distintos tipos de materiales, como papel, madera, aluminio, entre otros. Sin embargo, no atravesaban el plomo. Entonces descubrió que al sostener un aro de plomo podía ver los huesos de su mano. Royer decidió imprimir la imagen de sus huesos en una placa fotográfica, y así fue como nació la primera radiografía. Tipos de ensayo. Los ensayos de radiografía industrial se pueden realizar siguiendo dos técnicas. La radiografía convencional con ayuda de películas radiográficas y la radiografía digital. La radiación ionizante que se ocupa para la inspección radiográfica puede ser rayos X o rayos gamma. Según el código general, los métodos específicos de inspección por radiografía industrial se llevarán a cabo siguiendo las directrices de las siguientes normas. ASTM-E94 Práctica normalizada recomendada para ensayos radiográficos E-747 Control de calidad de ensayos radiográficos utilizando penetrámetros E-1032 Inspección de soldadura con radiografías E-142 Métodos normalizados para control de calidad de los ensayos radiográficos Descripción del ensayo El método se basa en la mayor o menor transparencia de los rayos X o gamma de los materiales según su naturaleza y espesor El objeto es irradiado La radiación atraviesa el material siendo absorbida parcialmente por él y emerge con distintas intensidades las que son interceptadas por un film fotográfico Luego del procesado de la película se evalúa la imagen y los defectos Etapas del ensayo En la planificación se determina el tipo de película según el espesor y calidad de la imagen requerida Elección del sitio para la ubicación de la película según la geometría de la pieza La distancia según penumbra admisible y la distorsión admitida para la imagen El ángulo de incidencia La elección de la fuente de radiación que puede ser rayo X o gamma y el cálculo de la exposición En la preparación se hace el armado y ubicación de la fuente de rayos X el vallado de seguridad colocación del chasis de la película los rótulos y los indicadores de calidad de imagen en su lugar En la ejecución tenemos las medidas de seguridad evacuación y avisos disparo del equipo y exposición de la película a los rayos apagado y bloqueo de seguridad de la fuente de rayos En el procesado de la película este en un cuarto oscuro y puede ser manual o automático Interpretación Observación de la imagen obtenida en negatoscopio Medición de la densidad en los sitios de interés con densitómetro Evaluación, repetición del ensayo con los ajustes que se requieran si fuese necesario en virtud de una mala calidad de imagen o vista insatisfactoria Sus aplicaciones pueden ser en plantas baterías de metales alezones ligeras máquinas industriales tanques piezas de fundición detección de defectos en materiales y soldaduras tales como grietas poro escoria entre otros En general una persona recibe aproximadamente 100 mili REM por año a partir de fuentes naturales y aproximadamente 100 mili REM por año a partir de fuentes artificiales los rayos X y los gamma tienen suficiente energía para liberar electrones de los átomos y dañar la estructura molecular de las células esta radiación puede causar quemadura o cáncer los técnicos que trabajan con radiaciones deben llevar dispositivos de control para mantener una total absorción y alerta cuando se encuentre una zona con alta radiación pues con esto concluyo mi presentación sobre la radiografía industrial como ensayo no destructivo ¡Gracias!